¡Hola a todos! Aquí Ramón, el siguiente capítulo de Let's Play... ...Apollo Justice. He estado a punto de decir Fenix Wright, Pokémon... ...y Pokémon otra vez. He estado a punto de decir Pokémon dos veces, no sé por qué. Apollo Justice, desde el principio del episodio. En fin. 16 de junio, 1423. Agencia Polivalente Wright. ¡Menuda... ¡Menuda papeleta! Por poco nos salimos vivos de esa vista. ¿En serio? ¡Pues yo me lo he pasado en grande! ¡Y además aún no han condenado a Wookie! Todo el mundo estaba demasiado preocupado con las braguitas como para pensar en el caso. ¡Son todos iguales! ¡Maldito Japón! ¡Oh, bendito Japón! Difícil. ¡Pero ha sido una publicidad primera! ¡Piense la gente que vendrá a verme! ¡Deberías venir, Poli! Sí. ¡El increíble señor sombrero era una aparición! ¡Hola amigos! ¡Voy a estar por aquí toda la semana! ¡Qué harto estoy de él! ¡Hola! ¡Ah, señorita Tiela! ¡Gracias por lo de hoy! ¡El juicio ha ido bien! ¡Oh, sí! ¡No se preocupe! ¿Cree un Stakawaki se librará de esto? Bueno, al menos no lo han condenado aún. ¡Se lo ruego! ¡Tienen que ayudarlo! ¡En teoría! ¡Vamos a casarnos el mes que viene! ¡Oh, enhorabuena! Apolo, pinza la situación. ¡Uf! ¡Que me meto a expresión! ¡Si hay algo que puedo hacer para ayudar, díganmelo por favor! Hmm... Pues empiece hablándonos de... La operación de Wookie. Quiero saber qué le pasa y tal. ¿Puedo preguntarle algo sobre Wookie? Tengo entendido que fue operado por la víctima el Dr. Meraktis. Eso parece, sí. Estuve en su clínica hace caso de medio año y me hizo una chapuza de 15. Y luego me largó así sin más. Ya nos veremos hasta otra. Así que tuve que ir a ver al otro médico para que arreglaran los desperfectos. Me encanta esa voz. ¿Alguien más me encanta esa voz? ¡Sí! ¡Qué horror! ¡Alita! ¡Es un ángel de combate! Perdón. Creo que ya he hecho ese chiste. Me temo que a Wookie siempre le ha gustado mucho pelear. No sé si puede hablarse de pelear cuando hay pistolas de por medio. El fiscal Gavin dijo que su vida podría correr peligro, ¿no? ¡No! ¡Eso no puede ser! Estoy seguro de que sólo pretendía asustarnos. Da miedo pensar que el cirihano pueda cometer un error. ¡Pero da aún más miedo que trate de ocultarlo! Me gustaría saber un poco más sobre esa operación. Puede que haya llegado la hora de hacer una visita a la clínica Meraktis. Pero no está cerrada porque ha muerto el tipo. Ya hemos vuelto de siempre. No sé por qué. Pero poner tantas voces, sobre todo las agudas, me da ganas de bostezar. Matrimonio. ¿Seguro que quiere entrar en la familia Kitaki? No es problema para mí. Además, quiero a Kuki con todo mi corazón. ¡Ay, qué bonito! Tiene algo mono, pero al mismo tiempo me pone nervioso esta chica. No sé qué es. ¿Y no le preocupa que vayan a... ¿Casarse con la mafia? Yo no lo veo así. Mis padres están en contra como es natural. ¡Una cosa! ¿Dónde se conocieron Uki y usted? Buena pregunta. La señorita Tiala no parece el tipo de chica que se relaciona con gánsteres. Ah, pues en realidad es mi antiguo trabajo. ¡Ah, un romance de la figina! Hmm... ¿Será que ella era... Enfermera en la clínica Meraktis o alguna mierda así? No le gusta mucho hablar de sí misma, según le parece. Los Kitakis. Igual fue ella la que cometió el error. Igual para... ¡Ella es la asesina! Vale. Perdón. Estaba pensando en alguna locura del tipo... Ella cometió el error y para que no lo supiese hizo creer al otro que lo había cometido el doctor. Y que entonces lo mató para que nunca se enterara de que ella había cometido el error. Quizás algo de ese estilo. Pero... No sé. No termino de verlo. ¿Sabía usted que el jefe está tratando de abandonar el negocio? ¿En serio? ¿El señor Kitaki quiere dejar de ser gánster? Quiere convertir sus activos en una compañía normal. Lo ha anunciado hace poco, de improviso. Tengo entendido que ha generado mucha confusión entre las filas de la organización. Hmm... Me pregunto si eso explica lo del delantal. Sí, sí, sin duda. No creo... No creo que eso le haga mucha gracia a Wookie. Jeje, está muy motivado, ¿verdad? Esa no es la palabra que yo hubiera empleado. Dijo, voy a ser el próximo jefazo y mantendré la familia con vida. Y después añadió un, vaya que sí, y se puso a entrenar el Rasengan. Creo que está en esa edad en la que los chicos quieren dejar huella en el mundo. Tampoco es así como yo lo hubiera expresado. Su padre se mueve entre muchos círculos y está muy concentrado en los beneficios. Últimamente la familia ha ganado un dineral de muerte. Un dineral de la muerte. Una vez más una elección desafortunada de términos. Pero Wookie dice que no todo es dinero, que también está la tradición gánsteril. Of course. No era también lo que le pasaba al tipo de los videos. Normalmente es el padre el que se preocupa por la tradición. Ahora tengo que volver a casa. Wookie está en sus manos, señor Justice. Sí, está en manos de la justicia. Vale, yo me encargaré. Apolo, creo que le estás poniéndome nervioso. Vale, ¿quién fue el que me dijo que Apolo no es verdad, que siempre está nervioso? Apolo siempre está nervioso. Lo siento, esto es nuevo para mí, ¿vale? No pasa nada, confío en usted. En fin. Otro bostezo, perdón. Esta es la figura de Trucy porque no parece y de otra forma... Es que estaba pensando, si le queda alto, ¿por qué tiene esta figura como femenina? Pero por otra parte supongo que vendría ya hecho así, ¿vale? Vamos a hablar con Fénix, a ver si él sabe al... Oh, no está. Eh, habrá que ir a otro sitio. Sistema de desplazamiento, ¿por qué? Pues a la mansión Kitaki. A ver si ahora podemos coger las puñeteras zapatillas. Yo quiero coger las puñeteras zapatillas. ¿Todavía? Tengo que ver esto. Parece que la señora esa vuelve a dar la lata. Mira, ya le dije ayer que no se podía pasar. ¡Ey, ya me dije! ¡Este es el camino que cojo para ir a casa! Muy bien, ¿quiere que dé un rodeo? ¿Qué tal si me da cinco pavos como ayer? La chantajista profesional ataca de nuevo. Ay, pensionistas. Tiene gracia porque el Estado no les da lo que merecen. Perdón. Esta papelera es donde encontramos el retrovisor. Ahora que lo pienso, ¿no había algo más en ella? ¡No! ¿En serio? Una puñetera huella de la Clínica Meractis... Una puñetera pantufla de la Clínica Meractis con huellas dentro. Que te he dicho mil veces que recoge... En fin. Algo cerca del fondo. Mira esta pintura. Eso significa... Que las tiraron aquí después del accidente. ¿Habrá alguna relación? Vamos a recogerla... ¡Ey! Pensaba que en tus bolsillos no cabía. Perdón. Es que estas cosas me joden vivo. En serio. En fin. Entonces... Ahora que tenemos el polvo de huellas... Porque todavía lo tenemos, ¿no? Eh... Creo que sí. Sí, aquí está. ¿Podemos examinar esto de una vez por todas? No sé por qué estoy bostezando tanto. En serio. O sea, siempre me hacen bostezar este tipo de voces. Bueno, siempre. A veces. Pero... Oh. Ahora ya ni eso. Ah, aquí está. Pero... Normalmente no tanto como hoy. Eh... Sale como un milisegundo y de repente desaparece. Ahí estamos. Vamos a examinar. Podría... Podría ser una huella. Porque iba a haber un dedo... Ah, una huella de pie. Bien pensado, Apolo. Bravo, Trucy. Eres hija de tu padre. Apuesto que podemos analizarla como si fuera una huella normal. Podría ser una prueba crucial. No creo yo. Pero mira. ¿Por qué no? O sea... En el juego sí. Pero en la realidad no termino yo de ver que en una tela se pueda pillar una huella de un pie sucio. Pero mira. Esto es el futuro. Quizás, la tela del futuro... Dejadme. Jejejejeje... Entonces... ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi Risa! ¡Mi Risa, está resolviendo el caso! ¡Rápido! ¡Piense en gatitos, Rangu! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, perdón. Es que soplando no ocurre nada Me cago en todo Ahora ya no lo estoy haciendo Me propongo Abundinado Eso parece Un dedo de pie Me siento como si el caso ya estuviera resuelto El poder de Larry Vale Vale Perdón ¿Y ahora qué? Hay que buscar concordancias con esa huella, ¿no? Vale, vamos a hacerlo Espera La espectadora no nos ha dado una lista de huellas de pie, Apolo Oh, en efecto Quizás deberíamos preguntarle Buscar el asesoramiento de una experta Supongo que sí Solo que no estoy muy seguro de que sea una experta Sí que lo es Lo llevo haciendo desde pequeña Ah, Dios mío Qué tontería me ha entrado, macho El poder de la risa Resolverá el caso Todos esos animes que habéis visto Que hablan del poder del amor ¡Bazofia! El poder de la risa Es el que cuenta ¿Por qué no está aquí? ¿Puedo ir más allá? No Normalmente Habría salido un texto diciendo Oh, hoy no está aquí O algo así Así que no sé Quizás si intento tocar algo Aparecerá para decirme que no lo haga Pues vamos a examinar esto Pobre señor Eldun Su puesto lleva ahí Desde que empezó todo este asunto Ya casi parece que pertenece al parque Creo que deberían convertirlo En una casita Para que jueguen los niños Creo que su dueño No estaría muy de acuerdo En fin, pues ¿Y esta papelera? Una papelera junto al camino Oh, ya habíamos encontrado algo ya Pero no me acuerdo qué Ya no sabemos que fue el señor Stigler Que incultó las plaguitas de plume en ella Eso es, Trucy Y que la talaraña de pequeñas mentiras Surgió de que el acto insignificante Aún recuerdo ese momento Levantaste las plaguitas en el aire Y gritaste ¡Protesto! Quiero que hagas una cosa, Trucy Coge ese recuerdo Guárdalo en el fondo de tu corazón Y no lo saques nunca Sí, debe de ser espectacular Espera Aquí debajo había algo Que no nos dejaron mirar, ¿verdad? Han colocado unas blancas azules En el suelo alrededor del puesto Según parece Las han puesto para preservar La escena del crimen Oh, eso ya fue lo que dijo ayer Pues no sé qué pasa Pues debe de ser que simplemente no está aquí Ya está ¡Oh! Igual está en la comisaría ¿Dijeron algo de la comisaría? Vamos a la comisaría Si es que podemos, claro Bueno, pues vamos a la casa de Eldon Eldul Aquí tampoco hay nadie ¿Podemos entrar en la chínica Meractis A preguntar? Bueno, podemos entrar en el garaje Aquí no hay nada Pues supongo que desde la agencia polivalente Wright Podré ir a algún sitio Porque si no, la verdad es que estaré bastante... ¿Usa este agua para los...? Seguramente sí En fin Y desde aquí puedo ir a... ¡Centro de detención! Vamos ya A ver si desde aquí 16 de junio Centro de detención Cuarto de las visitas ¡Ah! Soy vidente En fin Parece que se han llevado a Wookie para interrogarlo Tengo que hablar con él Habrá que volver luego, supongo Nunca podremos hablar con él Disculpe ¿Sí? Ya han terminado de interrogarle al otro sospechoso, señor ¿El otro? ¡Ah! ¿Se refiere al ladrón de veraguitas? ¡Ja, ja, ja! Wesley... Wesley Sticker Así que al final lo arrestaron Vale, vamos a tener una charla con el señor Stickler Espero no... Ah, no, era él Perdón, es que me han mandado un mensaje de móvil Mejor lo miro primero ¡Vale! Es que por lo visto Mi novia se ha encontrado con un fan mío Y le he dicho que le mandé rancuerdos ¿Eh? Rancuerdos Recuerdos Rancu Eh, esa cosa que hago yo ¡Ja, ja, ja! Se va a partir de risa En fin ¡Es un testigo de gran importancia! ¡Estoy tonto hoy, eh! Sobre todo para el mismo De eso no hay duda Sigo sin saber por qué va vestido Como de graduación En fin Eh... Por favor, sea breve Si es posible Estoy muy ocupado Ah... No estás Ah, vale Me molen Ese que hace con los labios Para pasar de página Tengo que terminar ¡Es usted! Señor Stickler Queremos hablar un momento con usted Muy bien Mientras solo sea un momento Nada me haría más feliz Seguro Bien Hablemos con él Ladrón Ladrón de barraquitas Le quería preguntar sobre lo que presenció Pero no puedo evitarlo Me puede el morbo Señor Stickler La noche del asesinato Robó usted ¡Alto! Tengo la sensación de que me ha malinterpretado ¿En qué sentido? Aquella noche, sí Me hice con unas braguitas Es cierto Esto es la cara de un sospechoso Sin duda Sin embargo Fue solo mi ardiente curiosidad Oh, ardiente desde luego La que me impulsó a hacerlo Nada más Quería averiguar cuál es el truco de las braguitas ¿Verdad? ¡Usted también ha venido! Hola, gran truco Instruyame ¿Eh? Debo conocer el secreto de sus braguitas ¡Deja de decir eso! Mi propia existencia depende de ello Por favor Quiero ser su aprendiz Apolo ¡Socorro! No sé Yo creo que como encantador ayudante Estaría genial Gracias, Apolo Muchas gracias Pobre truco Lo que presenció ¿Podría contarnos una vez más Lo que vio en la noche del crimen? ¿Por qué no? Aunque nada diferirá De la declaración que oyeron en el tribunal El acusado se encontraba en el parque aquella noche De eso estoy seguro Y apuntaba a la víctima con una pistola O algo parecido Vale Seguramente tenía la... La espada Entonces yo grité ¡Alto ahí! Resolvamos esto como caballeros Y un instante después Sonó un disparo ¿Es verdad todo eso? ¿Seguro? He perdido mis braguitas Y mi secreto más profundo Ha salido a la luz ¿Qué razón me queda Para seguir mintiendo? No se me ocurre nada más vergonzoso Que robar braguitas Eso es cierto Quizás hacerle algo malo A la que las llevaba Parece que Wookie Sí que estaba en la escena del crimen Al fin y al cabo Ojalá no fuera así Voy a ser un poco malvado Eso es Un misterio Un acertijo Irresoluble De hecho No son más que un par de braguitas Normales y corrientes ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Cuestión de prácticas Nada más Entonces debe usted enseñarme Tiene que hacerlo Pensar que podría sacar un lápiz Una goma Un manual Y el almuerzo De unas braguitas Mi vida sería completa Creo que el hombre se cree Que se teletransportan Y no que las tendría que llevar él Y entonces fingir que En fin Creo que lo dice en serio Vale ¿Alguna cosa más? Le voy a presentar en general Para ver si me dice algo Eso Y no era mi prueba Mira lo que te importa Me preguntan que estará Pensándolo mejor Casi prefiero no saberlo Venga Le voy a presentar todo Bla 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 Voy a cortar Vale Nada ha funcionado Así que Vámonos de aquí Es una pena Esperaba que por lo menos Algún chiste hiciera Con alguna de las otras Pero parece que nada Estar ahora Fenix en la clínica Es que no nos vendría mal Que nos ayudase un poco Porque no está Y porque nadie hace referencia Al hecho de que no está En fin Quizás ahora sí que está Emma en Oh, vale 16 de junio Mansión Kitaki Uf, Plum Ah, ahí está de nuevo Eh, vosotros dos Los de ahí Eh, eh, ¿nosotros? Eh, pequeña Plum ¿Qué pasa? Y ese saludo Creo que tanta jerga callejera Está siendo una mala influencia Para Truzi Es una esponjita He oído que has encontrado Mis bragas Bueno Solo estaba haciendo mi Ah, los hombres de verdad Hablan con claridad No se averguenzan De sus éxitos Has cogido al ladrón ¿Verdad? Eh, sí Disculpe Yo lo cogí, sí Qué mono estás Cuando te pones nervioso Poli Uuuh Ya hablaremos de eso luego Dejamos mis bragas a un lado ¿Qué pasa con mi hijo Wookie? Wookie Ah, bien Él Habla claro Sí, señora Por eso decía yo Que a ver si había suerte Y no volvíamos por aquí En fin A ver Wookie Es todo lo que cabría esperar De un hijo del jefe Voy a ser un gánster Tronco La vida de esa edad Es tan interesante Especialmente para los chicos No le mola ¿Qué? No me mires así A ver lo que está pensando de mí Le pegaron un tiro En una rellerta Hace seis meses o así Sí El propio Wookie Nos contó la historia Pero no la historia entera Veréis Él no podía dispararle a nadie No podría dispararle a nadie Aunque tuviera una pistola ¿Qué? Le gusta hacerse el duro Pero no le dispararía a nadie Aunque su vida peligrara Yo soy su madre Y lo sé Habla con una gran convicción Por suerte cuando todo esto se arregle El jefe y él podrán resolver sus diferencias ¿El jefe se refiere al padre de Wookie? Sus relaciones no parecen pasar por su mejor momento Padre e hijo Puedo que el jefe aparente ser duro Pero ese chico lo ha estado para él Pero Wookie parece En fin Parece estar en contra de la decisión de su padre Ahora era de esperar En este momento estamos embarcados en cierta transición Y tratamos de cortar nuestros vínculos Con los peores elementos de la calle Wookie no está muy entusiasmado con la idea Eso es cierto Pero ¿A qué se debe el cambio? Es que el negocio de los gásteres No da para pagar las facturas Me encanta la cara de preocupación con la que lo dice Qué mona es esta chica En serio Me gusta más Maya Pero creo que es más guapa que Maya ¡Claro que sí! Ya sé que tiene 15 años No digáis nada Solo digo que es guapa No que le haría nada ¡Claro que sí! Pero ahora mismo necesitamos muchísimo dinero Dinero limpio me refiero Ya veo Andarán metidos en algo Acabará por ver las cosas del mismo modo que el jefe Algún día Alita Tiala Me resulta sospechosa Sí, la profetida de Wookie Se casal vez que viene, ¿verdad? Supongo que sí Últimamente he estado mucho por aquí No parece que eso le haga mucha gracia, pequeña Plum ¿Cómo te has dado cuenta? Hasta yo me he dado cuenta ¿Tú no eras el que se daba cuenta de los detalles, Apolo? ¿Por qué lo dices como si no...? En fin ¿Podría contarnos algo más sobre ella? O que la trajo a casa un día Dice que quiere casarse No me extraña Ella es muy guapa Tú eres más guapa, Truce Oh guapa sí es, pero veréis No, probablemente sean cosas mías Cuando uno lleva tanto tiempo en este mundo Empieza uno a sospechar de toda la gente Desarrollas tu olfato Olfato para la gente Olfato para los problemas Me pregunto a qué problema se referirá Es como una versión estéril de intuición femenina El caso Es cierto Falta una de nuestras pistolas Así que el arma emicida ha salido de esta mansión Ya nos lo figurábamos Teniendo en cuenta lo difícil que es obtener armas hoy en día Está claro que esto no ocurre en Estados Unidos Ninguno de nuestros hombres tiene acceso a las armas Solo el jefe de yo misma Y Wookie podríamos haberla cogido ¿Y Alita Tiala yendo con Wookie? No sé, es que me resulta muy sospechoso Es algo en su cara Que hace que diga Es una psicópata que está fingiendo Ya veo Estoy segura de que la poli vendrá dentro de poco Para poner la casa patas arriba Puede que sea la señal de que ha llegado la hora de cambiar Al menos no parece demasiado preocupada Pues vamos a ver Entonces, parque people Porfa, Emma En fin Pues volvamos a la mansión Kitaki Quizás es que le tengo que presentar algo Voy a presentarle todo lo que tengo y eso Este es el retrovisor que encontramos Del atropello, ¿no? Es curioso como se relaciona todo Investigas un caso de atropello Y acabas siendo el abogado de Wookie Por descontado Encontrarás el auténtico asesino muy pronto, ¿verdad? Eh, sí En fin ¿Puedo usted decirme si este cuchillo es de Wookie? Oh, es suyo, sí Se lo compré por su cumpleaños Wow, menudo regalo más particular Una vez Se quedó dormido con él los brazos Parecía un poco peligroso Pero seguro que le estaba encantado Sí que parece peligroso Eh, con respecto a esto ¡Ay, a mis bragas, gracias! ¡Te debo un favor! Pensé que querría recuperarlas Así que ¿Eh? Oh, no, no ¿Por qué no te las quedas como souvenir? Oh, no, no No puedo, en serio Me siento honrado, pero Yo podría serlas para mi número de las braguitas mágicas Puedo sacar facas, pipas Y padrinos de ellas En fin Genial Ahora vamos a pasear De trucos de magia mafioso A pasarte trucos Ah, ya me habéis oído Es el informe del chequeo de Wookie Me dices que no sabes sobre él En serio Así que esta pistola pertenece a la familia Kitaki ¿Estás segura? Es una de las que tenemos aquí O más bien, de las que teníamos Ya no tenemos ninguna ¿Y eso? La policía vino ayer y se lo llevó todo Tiene sentido Todo salvo a mi escoba No creía que tendría que haberse la dado también ¿Estás de broma? ¿Y cómo quieres que limpies sin escoba? Me gusta esta tía, en serio Vale Oh, ahora que lo pienso ¿Podemos comprobar la pistola para buscar huellas o algo? No, ya nos habían dicho que no las tenía, ¿verdad? Pero nunca está de más pasarlo todo Porque igual tiene una gota de sangre O cualquier mierda por el estilo Vale, no tiene nada Pues a ver, ¿a dónde podemos ir ahora? ¿A casa de Eldun? ¡Ajá! 16 de junio Casa de Eldun ¡Mira, es el señor Eldun! ¡Eh, señor Eldun! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Ah, sí, que habéis encontrado mi puesto! Por eso estoy aquí, para darles las gracias ¡Ah! ¡Pero ahora es la escena de un crimen y no me lo devuelven! También he venido por eso No tengo otro sitio a dónde ir Ah, ya veo ¡Oh, puede un puesto, es la escena de un crimen! ¡No lo entiendo, truce y guapa! ¡Aun después de muerto! ¡Ese tío sigue intentando fastidiarme! ¡Mah! ¡No puede uno! ¡No puede uno ni ser honrado! ¡Un honrado vendedor de fideos! Es que él no creo que lo haya hecho Porque dentro de lo enfadadísimo Que está con el tipo ese Y todo el rollo No lo veo mala gente Entonces, Wookie Dudo seriamente que lo haya hecho Yo lo veo muy de lo que dice la madre En plan de Que no mataría ni una mosca por duro Que se quiera hacer Así que O ha sido una persona que aún no conocemos O ha sido un accidente Que igual es de estos casos En los que resulta que pasan un montón de cosas extrañísimas Y al final sucede eso O, sinceramente Creo que lo hizo ella Es muy sospechosa Yo creo que lo hizo ella, de verdad ¿Ese tío? ¿Aún después de muerto? ¿Se refiere a la víctima al Dr. Meraktis? ¡Ya te digo! Con cosas así Aún no le dan ganas de echar aún más la sal a los fideos Recuérdame que no pruebe sus fideos Cuando este hombre esté de mal humor En fin A ver qué pasaba con el tío de la clínica Bueno, le quitaba la luz Para empezar Clínica Meraktis Señor Eldun Si me permite la pregunta ¿Cuál es exactamente su relación con la clínica Meraktis? ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha dado la impresión de que existe una cierta enemistad ¿Enemistad? ¡Odio a ese tipo! Lo odiaba Actuaba como si esos pedos olieran a rosas Cuando era un cerdo No esperaba esa expresión Un juego de Penis Red Bueno, de Apolo Yastis ¿Perdone? Es el único médico de la clínica, ¿sabes? Impresionante, ¿no te parece? Voy a contaros el secreto de su éxito La mafia ¿Se refiere a la familia Kitaki? Siempre están con esas guerras de bandas o lo que sea Siempre hay uno o dos heridos que necesitan la atención Meraktis vio la ocasión de hacer un buen negocio Así que le hice una gran oferta a la familia Kitaki ¿Una oferta? ¿Cada cinco operaciones? ¿Una gratis? ¡Le robó la idea de mi viejo! ¡Un cuenco de fideos gratis por semana! Decía él No creo que sea un concepto novedoso en marketing En fin ¿Y los médicos pueden hacer eso? ¿Qué pasa con las compañías de seguros? ¡Es ilegal, claro! Pero los Kitaki estaban encantados Acabo de poco tiempo empezó a llevarse todos los clientes de la ciudad Y a mí me dejó ahí, a la sombra Metido hasta las cejas en fideos aguados Creo que ya he deducido la antigua profesión del señor Eldon Así que él antes era médico Y por eso tuvo que volver al negocio familiar Por preguntar no pierdes nada, Polo Oh, igual puede curar a Wookie Estaría bien que pudiera El puesto de fideos ¡Ese puesto! Durante generaciones ha servido los mejores fideos de los Eldon ¡Una tradición de fideos y caldo salado! ¡Es más que un puesto! ¡Es historia! Cuidado con lo que dicen No vaya a convertirse en verdad ¡Qué bonita historia, señor Eldon! El mismo puesto transmitió de generación en generación Bueno, para ser honesto No era lo que había planeado para mí Es cierto, algo nos contó sobre eso Quería rebelarse contra sus padres Y no recuerdo mal Tienes buena memoria, Trucí, guapa Sí, hace tiempo yo era un hombre muy ambicioso Hasta que apareció mi querido vecino Al final, no me ha quedado otra cosa Que este viejo y triste puesto Para ganarme la vida Señor Eldon, no quisiera pecar de indiscreto Pero, ¿a qué se dedicaba exactamente antes de convertirse en chef? ¡Ah! No remuevas los fideos viejos Es lo que siempre digo De todos modos, empiezo a hacerme una idea ¡Me robó mis sueños! Y no me dejó otra cosa sino fideos Ahora no tengo ni eso Pobre hombre, la verdad Pasado de Eldon Señor Eldon, ¿o debería decir doctor Eldon? ¿Ya te has dado cuenta o no? ¡No es cierto! Yo era médico Cirujano hasta hace dos años Así que el señor Meraktis ¿Era su rival? ¿Sabes las cebollas que se ponen en el caldo? Eh, sí, creo que sé a qué se refiere Si vas a tomar un caldo Las cebollas esas siempre acaban metiéndose en la cuchara A la gente a la que le gustan le parece muy bien A los que las detestan Yo detesto las cebollas ¡Las detesto! Siempre están metiéndose en medio Arruinando una buena cucharada Pues eso es lo que era él ¡Una cebolla! ¡Cebollín! Así es como yo le llamaba Les tenía mucha rabia Así que no eran lo que se dice amigos ¡Ja! ¡Palmeraktis y yo! Estuvimos tropezando el uno con el otro desde el preescolar Hiciera lo que hiciera yo Siempre lo tenía detrás imitándome Siempre tenía que hacerlo mejor Adelantarme sin pararse Ni un momento para saludar Ya veo ¡Así es! Yo fui cirujano mucho antes que él, ¿sabes? Y entonces tuvo que aparecer ese inútil cebollín Bueno, Trucy Parece que hemos encontrado un nuevo sospechoso ¡No digas eso! Gracias a él Me he obligado a cambiar el escalpelo ¡Pan un cucharón! Sí, la verdad es que es como para sospechar Lo siento, chaval No quería cargarte con los problemas de un viejo No, no pasa nada En señal de disculpas Si alguna vez te ves en un lío Pásate por aquí ¿Eh? Estáis investigando a Menactis, ¿verdad? Sí Bueno, si quieres saber algo sobre un médico Pregúntale a otros Lo único que digo Si necesitáis algo ¡Avesadme, troce guapa! Así lo haremos Gracias, señor Eldon Parece que escuchar sus quejas No ha sido una completa pérdida de tiempo Mola Voy a presentarle entonces Cosas Por ejemplo Empezar con esto No Pues Venga Pues voy a irle preguntando sobre todo ¡Oh! El chequeo de Wookie quizás Esto Oh Vale, esperaba que siendo médico Me pudiera ayudar Bueno, chaval ¿Cuándo me vais a llevar el puesto a casa? Estoy preparado ¿No veis lo preparado que estoy? Para recibir el puesto, ¿no? Supongo que sí Hasta que ese puesto no vuelva a casa El caso no está cerrado ¿Me oyes? Creo que en el futuro Se lo mejor omitir toda referencia a su puesto Esa es una de mis cuancos ¿Veis la marca del señor salado? La mascota de Eldos Noodle Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Mira el puesto Siéntame en los cuancos Cuando llegue al fondo Sí Sí, lo habíamos visto ya Fuera Tal Pues nada No he podido sacarle nada Con ninguna de las pruebas Así que ¿Todo el garaje? Nah, no tendría sentido Por probar No vaya a ser que justo Me fuese a perder ese sitio ¿Sabéis? Ya que estoy aquí Entonces Yo periódicamente Voy a comprobar Si está Fenix por aquí Porque Si hay alguien que nos puede guiar En un momento En el que estemos perdidos Ahora mismo, por ejemplo Es él Así que Rayos ¿Quitas ahora? Bien 16 de junio Centro de detención Cuarto de las visitas Quería reunirme con mi cliente Acaba de terminar El interrogatorio de Wookie Kitaki Y iré a buscarlo Genial Al fin ¡Me tronca! Mi pequeña impostora ¡Eh! ¡Que te lo hago! ¡Ostras! ¡Es tú! Perdona tía Pensé que era Sanita Mi pequeña impostora Curiosa Es una cosa nuestra Te lo entenderías He dicho impostora Quería decir motera ¿Sabes? ¿No? Ah No O sea Que esa chica Finge ser algo Que no es ¡Es un hombre! No Vale Quizás es de la familia rival Esa de la que han hablado Y esto es un rollo A lo Romeo y Julieta Tendría su gracia Ya puestos ¿Por qué no la llamas chica sin más? Porque eso le pega mucho más a mi chica Es como un ángel Un ángel caído Lucifer Bueno ¿En qué puedo ayudaros? Ay no parece tan animado Wookie Está preocupado por su Estado cardíaco tal vez Eso es lo más fuerte Todos los gasteres ahí Con sus exámenes médicos Y tal Mejor morir joven Que acabar chocho Abuelo Menos mal Que piensa así ¿Eh? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo? ¿No se lo ha dicho su padre? Esa bala que lleva tan cerca del corazón Si no recibe atención inmediata Podría matarlo Tío Prefiero no acordarme de eso Un tío tiene que luchar Para defender lo que tiene valor para él ¿Sabes? ¡Echo de menos a mi nena! Oye Me buscan ahorita para mí Eres abogado ¿no? Tu abogado No tu recadero En fin Hablemos con él Espero que no sea una de estas mierdas De que si no le traes a la chica No quiera hablar contigo ¿Cree que podría contarnos Lo que pasó entre Entre Palmer Actis y usted? Eso sí que es algo Que tenéis que saber Los Kitaki Tenemos lo que podría llamarse Una disputa familiar Con los Carmona ¡Sí! Esto es totalmente Romeo y Julieta El tema es que hace seis meses Me metí en su territorio Como una navaja ¿Vale? ¿Y? ¿Le dispararon? La cosa más chuga que he visto Un tiro Directo al corazón Pero mis colegas llegaron pronto Estoy vivo de milagro De hecho El hecho ya se considera Una de las siete maravillas De la familia Kitaki ¿Sabes? ¿Entonces lo llevaron A la clínica Malactis? Tenéis que haber visto El careto cuando llegamos No puedes dejar Que palme el hijo del jefe ¿Sabes? No me habría gustado Estar en el pellejo De ese médico El señor Kitaki Ya da miedo Cuando uno está enfadado Pero la vela Que le alcanzó Nunca se les trajeron Y todavía amenaza su vida ¡Ese médico! Lo hizo a propósito Los Carmona le pagaron Estoy seguro Tengo que averiguar Más cosas Sobre la noche del crimen Está claro Su prometida He oído que van a casarse El mes próximo ¡Es verdad! Vamos a montar la gorda ¡Halitao, bomboncito! ¡Qué buena que estás! Creo que a su propia Y extraña manera Está loco por ella ¿Y cómo se conocieron? Si puede saberse ¡Qué linda! Se la preguntamos a ella Pero respondió con evasivas ¿Con evasivas coches? ¡Ah! Este juego es tan antiguo ¡Ah! Mira tía Si ya no quiere contártelo ¡Y a lo mejor no abra la boca! ¡La pillas! ¡Ah! ¡Maldita sea! Atrucias al lado de más ¿Qué? Diga Lo pasado Mi pasado Ya lo sabe Cuando estoy con Alita Siento que hay cosas Que merecen la pena proteger ¿Me entiendes? Sí que es Naruto Y mi Alita no quiere volver A oír hablar de eso ¡Qué discreto se muestran Los dos sobre el pasado! Futuro de Wookie La vida de la familia Es una bella gánsteres Es cosa de hombres ¿Me entiendes? Lo siento Los gánsteres no son mi campo Ni siquiera sé muy bien Lo que son Pero el viejo Se ha vuelto blando Dice que los viejos tiempos De guerras de bandas Han pasado Solo quiere ganar pasta ¿Eso no es bueno? Tía Lo de la pasta Y para gente sin alma Yo prefiero vivir deprisa Y para ir joven Espera que me suba al trono Entonces todo el mundo Va a saber lo que pasa Ya te digo Rollo Gaster Y dándole todo el día Apolo ¿A qué quieres Estar dándole todo el día? No quieras saberlo Creo que no lo dice En sentido literal Terucy Pues vamos a presentarle todo Venga Aunque primero Me gustaría presentarle El cuchillo este Por favor Hablemos de las armas La pistola y el cuchillo Son de la familia Las mangé de aquella noche Pero la espada no era tuya directamente Así que el asesino Que el señor Stickler Aseguró haber visto esa noche Fijo que era yo A ver Estaba allí Uf Estamos acabados A ver Wookie ¿Cree que podría contarnos Con esa actitud Lo que pasó aquella noche? Oye Tú no te andas por las ramas ¿Eh? Eso me mola Vale Entonces que nos cuente Que llevó la espada Y que en realidad No tenía pistola Y que sí que dijo Que llevaba las dos rayos La noche del crimen La verdad es que hay una pregunta Que hace tiempo Que quiero formularle Es decir ¿Lo hizo usted? ¿Le disparó? No sé ¿Cómo? El día del chequeo Cuando me enteré De lo de la bala en el corazón Pillé una pipa Del almacén de la familia Quería que se escone A probar un poco De su propia medicina Oh oh No me gusta nada Como suena eso Pero Llevaba un cuchillo ¿No? Ah eso Sí Hay que andar con mil ojos Ya sabes Así que voy para la clínica ¿Vale? Y cuando entro en el parque Me lo encuentro Empujando un carrito De fideos Espera ¿Y no le dijo Que se lo entregara? Ya sabes Como en las pelis Si valoras en algo tu vida Me darás ese puesto ¿Qué pelis ves? Truce O sea tía Estás más colgada que yo Que ya es decir Pero si lo digo en serio Pobriña ¿Por qué tienes eso En la camiseta? Tío El tema es que no recuerdo Demasiado bien Lo que pasó después ¿Que no lo recuerda? Pero a ver Según yo lo veo Aquella noche no había nadie más Por allí Así que me da Que tuve que ser yo El que lo hizo ¿Sabes? ¿Cómo puede ser Que no se acuerde? Vamos a seguir presentando cosas Vale Nada le he hecho reaccionar Así que Ah rayos No sé que pasa en este Que a nadie le he hecho reaccionar Nada Yo que ya tenía Por fin la costumbre De enseñarlo todo En lugar de conformarme Con cualquier cosa Y va a resultar Que es lo que hay que hacer Clínica Porfa Fénix En fin Vale Entonces ahora estará Emma Por fin en el parque Por favor Por favor Necesito continuar Y quiero lo de la huella Parque Pipo ¿Sabes qué? Chao